Zona comprometida, fuego a discreción en zona de atrizaje Creo que es por aquí el helicóptero, ¿no? Sí, me parece que es por ahí A ver, no sé si es por ahí o por el otro lado, ahora es igual No sé dónde es Aquí, aquí, sí que me creo Pero siempre hay uno, ¿no? Sí, uno ahí y otro no es, otro Nuketown No, pero el Nuketown no está siempre, ¿eh? No, el Nuketown no está siempre y aquí tampoco O sea, se respawnean ahí, pero no siempre están A ver, es por aquí, mira, aquí, aquí es el avión Aquí es el helicóptero Vale, lo veo, lo veo Pero no está, ¿eh? Ah, sí que está, sí que está Sí, sí, sí está, sí está, sí está Pues armate rápido Hay para ti, ¿eh? Sí, 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 güey Armate rápido y no lo llevamos Ojo que caerá más gente aquí, ¿eh? Ah, no, no hay armas para ti, sí Ah, da igual, da igual, sí, eso da lo mismo, compi Ya no el avión, ya cogeremos armas donde sea ¿No hay nada más? Ya vamos a otro lado, ¿no? Sí, vámonos No, no ¿Lo pilotas tú o yo? ¿Quién quiere? Te has dejado un camuflaje nivel 2 Vámonos ¿Qué? Que te había dejado un camuflaje nivel 2, tal vez O sea, un blindaje Vamos a ir a las casas de ricos o algo, a ver Vamos a ir a un punto alto Vete para la presa, a la presa, mira, mira ¿A la presa? Vale, vale, sí, sí, mira A estas dos pasas Ok Por aquí, ¿no? Sí ¿A estas? Estas no, la siguiente derecha, más derecha Vamos a aterrizar aquí, a ver qué hay Y luego vamos a otro lado Claro Espérate, que escondo el helicóptero por aquí Que así no nos lo quitan No ha caído a nadie, ¿eh? Yo creo que no sé Ya, tranqui Vamos a pillar cosas rápido Vale, ya tengo armas No, es la peor, la de ráfagas Pero bueno Mochila Hostia, lo que he encontrado, una cajita Sí, señor Uuuh, esto está rico Sí, ya tengo balas, a piña Vale Lo bonito es una mochilita, tío ¿Hay mochila ahí en la caja? Sí, yo, pero la he cogido yo Si veo otra te aviso Yo lo que vaya viendo así raro Aquí hay una, aquí hay una Me he cogido un tropi de esos, pero bueno Necesito, necesito otra arma Esta va bien, pero de largo De cerca no va bien Hay otro helicóptero, creo, ¿eh? No, es un... Es el de suministro, ¿no? Ah, mira, un ASG, perfecto Atención, derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Perfecto, no, esta es una mierda La ASG, la escopeta esa Ah, una Swarpie Sí, señor, esto sí Todavía es otra cosa Y aquí tenemos una Madon, vale, perfecto Bueno, me voy a quedar la que tengo de lejos Me quedo estas dos Cuchillo de combate Cortes molotov, esto también está bien Más corteles molotov Aquí hay una Saun, un subfusil La KN Dubu Aquí hay una subfusil ¿Cuál es? La KN Lo bueno es que estamos al lado de zona Y tenemos el helicóptero Y que ha dejado aquí una ICR Hostia, pues no sé Quizás me gusta más que la Warfish Ah, es igual Voy a ir con la Warfish esta Esta es que me la quitaría Pero no me la voy a quitar Porque si hay que disparar de lejos Va bien Ahora cierra más rápido el círculo Ahora aquí hay una sound ¿Quieres balas de algo o tienes? No tengo, no tengo Tiene puta moscas de los cojones No se mueven todavía, tío Mola porque Y piensa que esto es la beta Yo creo que al mapa le pondrán más cosas Sí, hombre Seguro que pone más cosas Esto es para que te hagas una idea No, aunque no pongas más cosas Yo te lo digo Yo estoy por el... Irán mejorando Sí, claro Irán mejorando Estoy por el helicóptero aquí al lado cubriendo No, esto ya están Ya lo he looteado Ahí, podemos ir al psiquiátrico No, venga A reventar a la gente No hay que ver Seguro que sí O en el psiquiátrico hay... Hay de la siempre, ¿eh? Los zombies Sí, ahora han puesto un zombie en las tumbas nuevas ¿Lo has visto? Sí No muere No muere, no, no Que no muere Es para... Supongo que es para que la gente no... Espérate, que lo he hecho No lo ve ahí, tío Joder, que malo he hecho, tío Ahora No, si... Si oyes misil, tírate para abajo Ya, ya, si oyes... Si oyes... Te tiras, no te matas Sí, ya, ya, ya ¿Te matas? Sí, si oyes misil Lo que hago es... Tirarme hacia el suelo Y... Y saltamos Claro Eh, eh, eh Tangy, tangy Vamos a mirar aquí Desde aquí arriba Desde aquí arriba Desde aquí arriba Sin jugárnosla mucho Ah, abajo Sí Ah, mira, hasta aquí hay gente Aquí he venido gente, ¿eh? Ya, ya, ya Por eso aterrizo para aquí, a ver Echamos una vistaza rápido Y nos vamos Desde los cristales, ¿ves? Si vemos algo raro Aquí estamos bien Porque aquí no puede subir la gente Y podemos vigilar bastante la zona Yo tengo el cañón largo Que llega bastante esta arma Pero... Uy Están disparando Sube, 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 sube Corre que me han dado Me han tocado, ¿eh? Los cabrones Mira, mira Lo han intentado ahí darnos Sí, al igual nos dais Márcalo, márcalo ¿Aquí arriba? Aquí arriba No, aquí no Ya, ya, que he ido para lo azul, tío Pensaba que era azul Ahora la han puesto la marca La marca la han puesto Que señale por todos lados, ¿no? Eso es que es serio, tío Nos han dado, ¿eh? Estamos jodidos Corre, tío, baja Baja, 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 tío Vamos a bajar ahí No, pero vamos a bajar ahí Al lado Aquí, al lado El maricón El maricón El maricón El maricón El maricón El maricón Yo me tiro, ¿eh? No, ¿por qué has saltado? Que te mata Si aún le quedaba vida, tío A esto Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Mira lo que voy a hacer Lo voy a aterrizar dentro del manicomio Mira Mira donde lo he dejado, tío El avión Lo tenemos cubierto dentro del manicomio, tío ¿Sabes qué quiere decir eso, no? Que van a venir pa' aquí A saco Tú dices que la KN Es la buena, ¿no? Y la RFB Esta Esta no sé cuál es, tío No la he cogido nunca Ah, no Depende Si Vamos al piso de arriba Vamos juntitos Si, si Aquí es jodido Vamos, vamos Espérate que voy a ver que tengo de mejorar Espera, espera Póntelas todas Porque ahora van a hacer falta Vale, voy pa' allá Mochila Mochila tú tienes ya, ¿no? Chaleco también Creo que hay pasos cerca, ¿eh? Me suena Sí, sí, sí Están cerquita ya, ¿eh? Estoy viendo todo lo que hay, chaval Esto sí que va bien Porque ves todo lo que hay, tío Ah, lo tienes activado tú también Sí, lo de ver Lo de ver todo lo que hay La Z-Wider es buena Z-Z-Wonder Esa la que tengo La tengo yo de esa Sí, de segunda La puedo ¿Sí? Vale, pues esa la usas Es una medicina Mira, mira, mira ¿No se han cogido un kit? Yo tengo botiquines Tengo bastantes Pero lo demás no Me voy a poner destellos De principal, ¿vale? Por si... Están ahí en el... Están en el cementerio Atención Se esperan más derrumbes Muévanse a la zona segura Vale, vale Deja... Deja que... Deja que ateres Tranqui, tranqui Si ahora todavía no nos sale a cuenta Meternos No, vamos a cerrar aquí Tú, vamos a cerrar aquí, chaval Si cierra aquí, bien Ahora hay que aguantar aquí Aquí estamos muy bien, ¿eh? Mira, tengo minas ¿Dónde suelen bajar la gente? Hombre, tienen que subir Por las escaleras de subida Tienen que subir sí o sí Por aquí es buen sitio, por ejemplo Para poner En estas escaleras Vente, vente, vente Que yo me sé un sitio Para vincular Vente 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 Ojo que las minas A mí me dan, ¿eh? Ahora yo no puedo pasar por ahí, ¿eh? ¿No? No Si no me la como ya Espera Ponla si quieres Y yo me quedo aquí dentro ¿Eh? Si yo si paso Me explota ¿Quieres verlo? No, no, no Porque te quito toda la vida Bueno, podemos probarlo Espérate, espérate Vamos a probarlo Ahora que podemos Igual no Vamos a probarlo Que paso A prueba Pasa, pasa, pasa Ah, pues yo Pues pensaba que sí, tío Sí, tiene gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y entró Uh, este es buen sitio, chaval Este es buen sitio Yo aquí tengo destellos, ¿eh? Si vienen los destellamos Yo también Mira, mira, mira ¿Y quieres ver otra cosa más guapa para después? Un tal vez el suelo Ah, eso no sé No lo he probado Oye, este es buen sitio, ¿eh? Y tenemos ¿Sabes qué podemos hacer? Si se arma muy gorda El avión lo puedes explotar Claro no Al avión le disparas Y a tomar por culo Lo que pasa es que yo he visto que hoy como que va un poco más lagado, tío Hemos disparado y costaba el doble matar, tío No te muevas 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 Están aquí ya, ¿eh? No, no No he escuchado yo más Vienen de... Están liándose gorda Pero en el cementerio Pero en el cementerio Mira, tengo un coche de estos Ah, sí No No, pero aquí mal Ah, ¿eso salta? No lo sabía yo que saltaba, tío Hostia, que joder Hombre, chaval, que todo Hostia Eso va de coña, ¿eh? Lo del coche Nosotros lo usamos mucho, tío Esto o con esto lo salvo yo más ahora Hay nadie por aquí Ya ves, ya ha salido de la casa Del psiquiátrico, ¿no? Sí, tío Claro, ahora te haces... Eso confundió Ya haces el alrededor de la casa Sí, dura mucho Tierra otra vez, tú allí Sí, lo tenemos bien, aguantamos Dura cachísimo el coche Dura mucho Ve dando vueltas de la casa, ¿verdad? Eh, una pedazo de caja, loco Eh... Encontré una caja ¿Quieres ir? Eh, viene gente ¿Qué hacemos? ¿No? Voy a por la caja, si me muerto Te sigo, te sigo No, no, pero te sigo Hombre, si te puedo ayudar Hostia, el lanzapervos este La cagada ¿Lo quieres? Cóndete, cóndete, cóndete Cóndete por tu muela No estás aquí, tú Atención, derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Métete, métete Vamos a ver para dentro Vamos a ver para dentro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Cómo lo has pasado? Nosotros, todas las que hemos ganado Han sido un psiquiátrico casi ¿Qué? Lanzamisiles van muy bien, tío Yo tumbé a un... Otro coche, ¿no? Quítate, quítate Porfa No, está saltando más Está dándole a la ventana Ah, lo puedes recoger y volver a usar y todo No, claro No, pero está bien No, pero está bien Porque además si lo dejas aquí Enfocando al pasillo Podemos ver cuando viene alguien también Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Me voy a quedar ahí Ahí, que se piensen que Lo intenten coger o algo No sé Para quien viene Porque el otro se la come A ver si cierra aquí Tenemos muchas posibilidades de que cierra aquí Ojo, ¿eh? Puede el zombie ya, no O porque entra por la puerta Da igual, déjalo Que disparen al zombie ¿Qué? ¿Nos matamos? Mira, espérate, aguanta No, 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 no Dejente, dejente Ya, lo oigo, lo oigo Yo, perdón Están aquí, ¿eh? Están aquí, ¿eh? Que oigo los pasos Pues no, 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 no Sí, están dentro Sí, que estoy oyendo los pasos Son los zombies ¿Sí? Los pasos son los zombies, sí Ah, no, no, están debajo justo, ¿eh? Sí, 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 que están aquí Están debajo Es que siguen mazos hombres, ¿eh? Pero mazos Atención, se esperan más derrumbes Muévanse a la zona segura Uh, estamos en zona al lado, tío Qué putada Nos pilla la zona por un pelo, tío Bueno, aguántale Aguanta, aguanta hasta que cierre zona Sí, aguanta Aguanta, aguanta Y gancho, tengo gancho No, helicóptero Está ahí, nos subimos al... Espera, que voy a tirar Voy a tirar aquí un tropic Atención, derrumbe de círculo eminente Pónganse a... Da igual, ches pa' quitármelo encima, ¿no? Uf, la zombie cae, ¿eh? He salido y le hay golego, ¿eh? Pues... No salgas Que los maten ellos No, no, queda un buen rato Pa' quedarnos aquí Bueno, cuando salgamos Salimos corriendo, ni los matamos Uf, se oyen muchos, ¿eh? Vamos a poner el peso ligero Están matando, ¿eh? Solo quedan siete, ¿eh? Nos quedan cinco, ¿eh? Y uno va a ser lo que le dicen Ya viene la tormenta, ¿eh? Nos va a coger aquí No, no, trae que los colores, tío Sí, pero ahora quita mucho esta tormenta, ¿eh? Vámonos Vamos, vamos, vamos Corre, que vienen, ¿eh? Vienen detrás Salta, salta Aquí, 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 aquí Aquí estamos, aquí Mientras no nos hagan caso Me tiro un radar, ya Cuidado, que están aquí, están aquí Están aquí, que se están disparando con ellos Bien, ¿eh? No, eso es por la... La tormenta, la tormenta Ah, vale, vale Inestabilidad importante detectada Evacúen a zona segura Aguanta aquí, que estamos de puta madre, aquí Aguanta aquí, que estamos de puta madre, tío Vamos a ver quién hay Mira, mira, tenemos uno de izquierda Vale ¿Lo ves dentro de la casa esa gay y se parará? No, 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 pues vale Pues mira, aquí no... Aquí no van a entrar Aquí no pueden entrar, tío Uy, ¿estamos en zona? No O sí No No Estamos, estamos jodidos Ey, 16 segundos, nos tenemos que ir, ¿eh? Nos tenemos que ir, tío Vamos a ponerle a la izquierda Vale ¿Está en la casa esa? Salgo yo, ¿eh? Sí, sí Son dos, son dos Vale Van por el muro, detrás del muro Vale Vale Yo estoy arriba Veo, veo tres Vale, vamos, vamos Vale, vamos, vamos Tirale, tirale, tirale Podemos ganarla, ¿eh? No, aquí estamos dentro Aquí estamos dentro Aguanta aquí, aguanta aquí Que se están matando No, 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 no Hay que... Vamos a esta piedra Y nos escondemos detrás Vale, vale Dos pa' dos quedamos, ¿eh? Dos pa' dos Aviso interno Inestabilidad importante detectada Ejecuten órdenes de evacuación a zona segura Yo tengo la mirilla de largo alcance, ¿eh? ¿Dónde están? Dime número Número Muerto uno Número Vale, el otro, lo veo Está aquí en 120, ¿eh? Ves pa' saco Buena Sí, señor, está grabada Todos los objetivos completados Retírense Sí, señor, tío Qué buena Primera victoria, tío Está grabada Las dos últimas Está grabada, Sanchis ¿Por qué? Porque la grabo, tío Para el canal La grabo, tío ¿Eh?